Buenas tardes productores de aguacate de República Dominicana y de todo el mundo con ustedes el doctor Dauly Moreña del Cluster de Aguacate de República Dominicana Este video me gustaría hacerlo en respuesta a varias personas que son nuevas en el mundo de la producción del aguacate y se han acercado a mi o me han enviado mensajes y me han preguntado que es lo que sucede porque de repente estaban vendiendo aguacates a muy buenos precios y hace dos semanas que eso ocurría y de repente hoy o ayer ya los exportadores le están diciendo que los precios se desplomaron, entonces eso pone a uno a la defensiva, a uno como productor sabiendo que los costos se mantienen y uno se pregunta si tal vez los exportadores estarán mintiéndole a uno Bueno, los que hace tiempo ya que producimos y producimos varias variedades como yo que produzco 6 o 7 variedades en grandes cantidades, cantidades exportables, le podemos decir que esos cambios, esas fluctuaciones son entendibles y hasta esperables Lo primero que quiero recordarles a ustedes es que el principal aguacate que cumple con la demanda en el mundo no son los aguacates principales que producimos aquí en la República Dominicana que son los verdes, los que más se venden en todo el mundo son los aguacates haz el aguacate haz, México es el principal productor de esa variedad pero de los verdes que producimos nosotros aquí en la República Dominicana no somos los únicos produce Estados Unidos, especialmente la Florida, produce Guatemala, produce Honduras Costa Rica produce un poco, Panamá produce un poquito, Colombia produce principalmente para el mercado local y para exportar a los países vecinos y Chile por supuesto produce una gran cantidad, de hecho son competidores directos con nosotros Ahora, ciñámonos en esta respuesta a las variedades verdes lo que ha dado como motivo a que la gente se me haya acercado preguntándome qué pasa si es que los exportadores están jugando jueguitos verdad y quedándose con la cantidad, con la mayor cantidad de los beneficios es justamente porque algunas personas están ya produciendo aguacates como las variedades Pollack y la variedad Popenoy, la alargada ahí les voy a mostrar fotografías de esas dos variedades y entonces me están preguntando como es posible que si hace dos semanas estábamos vendiendo por ejemplo a 40 a la unidad ya hoy solamente se nos esté ofreciendo 15 o 16 pesos el problema es que no estamos solos en el mundo además de que en Latinoamérica se produce aguacate también Israel produce aguacate, España produce aguacate varios países africanos y países de Oceanía producen aguacate se produce aguacate en Asia entonces como el principal mercado nuestro es el mercado norteamericano el mercado canadiense y las islas recuerden que no estamos solos entonces cosas que suceden en esa realidad de mercados diferentes hacen que cuando la oferta es poca y nosotros somos los únicos que tenemos aguacate nuestro aguacate está muy valorado y tenemos precios privilegiados pero cuando entran esos competidores nuestros al mercado norteamericano por ejemplo o a Puerto Rico o a las demás islas pequeñas nuestro aguacate baja ¿por qué? porque a la oferta aumentar la demanda busca su nivel así son los mercados, oferta y demanda entonces mientras usted produzca un aguacate que entre al mercado norteamericano principalmente solo que no haya competencia usted siempre va a vender aguacate muy bien usted va a vender aguacates a 60, 70, 80, 90 centavos de dólar por unidad hasta un dólar por unidad etcétera y es por eso que las variedades 6034 los que vienen tarde porque ya entran cuando se acaba la competencia en el resto casi del mundo y los Carla y los Benning y de ellos les estoy mostrando fotografías ahí porque en algunos países que me van a ver no conocen esas variedades cuando esos aguacates entran ha terminado la oferta no hay aguacate en otros lugares de esas variedades verdes entonces entramos solos nosotros al mercado norteamericano y por lo tanto vendemos a precios muy buenos sin embargo ahora justamente a Puerto Rico, a las islas y a Estados Unidos está entrando aguacate de otros países que también producen aguacates verdes y también quiero advertir que en México se están haciendo unas inversiones para producir aguacate verde también no solamente el haz de los cuales ellos son los mayores productores en el mundo y en Cuba se está sembrando mucho aguacate de variedades verdes también entonces miren por ejemplo el caso del aguacate 6034 el que es nuevo y piensa bueno el aguacate yo oí que se vendió a 70 o a 80 centavos de dólar y comienza a producir, a producir y se queda con eso ahí pendiente de repente comienza a producir y se aparece en octubre, en noviembre o en diciembre del primer año que produzca en una empacadora y lo que le ofrecen son 15 o 16 centavos de dólar podría pensar que el exportador le está tomando el pelo y sin embargo no ustedes deben entender que por ejemplo la Florida comienza a producir aguacate y no termina su cosecha hasta más o menos finales de octubre es tanto que hasta el 15 de octubre el mercado americano para proteger la producción de sus propios productores valga la redundancia que son los productores de la Florida principalmente los de variedades verdes no quieren que nadie mande aguacate desde dos meses antes y es por eso que a partir del 15 de octubre es cuando entran nuestros aguacates entran a competir al mercado americano y desde julio ya no se está aceptando aguacate es por eso que el Benin ya desde hace dos, tres semanas no lo están aceptando en Estados Unidos solamente lo aceptan en Puerto Rico y en las islas y es por eso porque Florida entra a llenar la demanda con aguacates verdes y ellos completan esa demanda en julio, agosto, septiembre ya a mitad de octubre ya se les acaba entonces ahí entramos nosotros pero nosotros entramos fuerte entramos con mucha cantidad metemos hasta 120 contenedores en una semana entonces eso hace que se sature el mercado norteamericano el aguacate baja se deprime el precio porque la oferta es mayor que la demanda ahora de finales de enero en adelante el aguacate de nosotros comienza a mermar ya no entra aguacate de otros lugares donde también se va acabando entonces el 6034 comienza a subir de precio conforme se va acabando el semil entra el carla comienza también el carla alto porque ya comienza más o menos a 70 centavos de dólar donde encontró al semil cuando se estaba acabando es por eso que el semil de febrero en adelante y el carla que comienza en febrero son los aguacates que mejor se venden últimamente nos están aceptando el Benin pero es justamente porque el Benin vino a ser un aguacate que desconocíamos ahora hay suficientes cantidades como para llenar neveras que ustedes saben que en una sola nevera de aguacate se van entre 30 y 33 mil aguacates dependiendo la variedad y el tamaño por supuesto entonces se está hablando de mucho aguacate y es por eso que Florida al proteger a sus productores el aguacate 6034 se vende barato al principio y va aumentando en precio conforme se va acabando la demanda continúa igual entonces se va siendo más agresivo pidiendo esos aguacates que quedan y eso motiva a los que tenemos un poco que los tumbemos entonces va aumentando el precio va aumentando el precio y ustedes que son nuevos productores no deben disuadirse como yo decía en un mensaje hace poco hubo un tiempo en que el Pollack y el Popenoy esos aguacates tempraneros le llamamos tempraneros porque vienen antes que el C1000 que comienza en octubre no valían nada yo hasta hace 3, 4 años vendía Pollack y Popenoy hasta 6 pesos la unidad que es fracciones de un dólar sin embargo ahora porque la demanda ha aumentado y nosotros tenemos suficientes de esos aguacates se está vendiendo a buenos precios así que ahora mismo yo estoy hablando mediados de julio que usted venda aguacates de 18 a 20 pesos la unidad de cualquier variedad Pollack, Popenoy el que queda del Benin y cualquier otra variedad que pueda aparecer por ahí es un precio razonable así que espero que con esa explicación de que no estamos solos en el mundo que hay competidores que también entran a satisfacer la demanda del mercado ustedes puedan entender bajarle un poquito la guardia a los exportadores y créanme hay momentos en que yo tomo la posición productor contra los exportadores porque también hay unos jueguitos ahí sin embargo esta no es la situación como yo he sido productor he sido exportador he sido intermediario y manejo bien el idioma inglés y he vivido muchos años en Estados Unidos puedo colocar un poquito de conocimiento acerca de cómo se mueven las diferentes teclas porque créanme muchos de los exportadores inclusive no conocen estas realidades porque no han sido productores muchos de los productores no han sido exportadores por lo tanto no conocen todas las teclas del engranaje y es bueno tener a alguien que pueda hacer estas contribuciones así que con ustedes el doctor Daulín Ureña desde mi finca certificada Global Gap Manuel Mina en Cambita Gravitos para el Cluster de Aguacate de República Dominicana Gracias por ver el video